Hola chicas, ¿qué hay? Bueno, pues estáis viendo lo que os traigo hoy, ¿no? Pues todo terminado, que ya está la bolsa que va a reventar. Así que ya digo, o lo hago ahora o... Tiene que ser ahora, vamos. Así que espero que estemos todos muy bien. Y vamos a empezar porque el vídeo, para que no se haga muy largo, mira cómo está la bolsa. ¿Vale? Venga. Bueno, pues tenemos el gel este que compré en Lidl. Es de almendras, leche de almendras, y no está mal. Es un gel que es muy cremoso, deja el horcito en la piel. Pero bueno, tampoco es un gel que digamos, voy otra vez corriendo a comprarlo. Si voy y me hace falta en un momento dado, lo compro. Pero si no, normalito tampoco, ¿eh? También es normalito, es muy hidratante, sí que es verdad que es hidratante. Pero bueno, hay muchos así también, ¿vale? Después este desodorante de Mercadona, que es el que yo siempre compré, que es hidratación y suavidad, desodorante femenino, ¿eh? Pier sensible. Este me gusta a mí mucho el olorcito que tiene. Es un olor muy suavito, ¿eh? Y está muy bien. No sé si siempre me gusta repetir. Tengo que probar de tapón de color rosa fusia, que nombráis que es muy bueno. Tengo que probarlo, ¿vale? A ver cómo va. Después la cremita esta hidratante de Carrefour, que como veis ya está súper apurada, ¿eh? Ya la he cortado para aprovecharla y nada, esta siempre la suelo comprar, siempre está aquí en casa. Compresas de noche de marca Bonté, ¿eh? Que están bien, también, no están mal, ¿eh? Están parecidas a las de Mercadona, no están mal, van bien. Los discos desmaquillantes de Primar, ¿eh? O sea que Primar lo tengo muy lejos y no lo comparé cuando vaya. Pero vamos, me gustan, ¿eh? Me gustan bastante. Cuestan $1,75 y ya los conocéis muchas. Está muy bien. Este Elixir, ¿eh? Que lo compré porque es de fresa. Tiene el saborcito así de fresa muy bueno. Y nada, también ha ido muy bien, ¿eh? Que si lo quiero repetir, aunque parece que es infantil, pero es 0% alcohol, sin alcohol. Y la verdad que sí, el saborcito de fresa me ha gustado a mí. Muchas veces los de menta, algunos pican mucho, ¿eh? Y nada, a veces me ha gustado a mí más o menos. ¿Cómo va? Este, lavavajilla de Mercadona, que este me va muy bien a mí para las manos y eso. No me salen los granitos que me suelen salir con el Fire y yo con otros productos. Y también, este lo suelo comprar también bastante, ¿eh? Me gusta. Antes lo compraba en garrafitas de 3 litros, que suele salir más baratito y llenaba el dosificador. Pero ahora suelo comprar muchas veces este o la garrafita de vez en cuando. Pero bueno, más o menos, voy comprando esas cosas. Este gel de baño también, de Instituto Español, de leche y proteínas. Es muy grande. Yo para ponerlo en la bañera o en la placa ducha lo veo demasiado grande. Entonces, para manejarlo cuesta un trabajito, un poquito de trabajo. Es de un litro 250, 250. Entonces, me gusta un poquito más pequeño el bote, ¿eh? Era demasiado cremoso, ¿eh? Un poquito más espeso de lo normal. Sí, olía muy bien, todo. Si lo tengo que comprar otra vez, puedo repetir porque me ha gustado. Pero lo veo espeso y lo veo eso muy poco manejable a la hora de echártelo en la esponja y demás, ¿eh? Toallitas mercadonas. Toallitas mercadonas. De 80 unidades. Que también van bien. Las que suelo comprar. De eso suelo varía mucho. Las toallitas suelo varía muchísimo. El papel, que también conocéis mucho, el papel de 12 rollos de mercadonas. Que también es muy suavito, ¿eh? Muy suavito y va muy bien también. El precio, pues yo creo que más o menos sobre... Cuesta, creo que son 3,60 o 3,82, creo que es. Más o menos como en todos los sitios, ¿eh? Las toallitas bifas, que sí me han gustado. Vienen 40. Y sí, repito con ellas porque van muy bien. ¿Eh? Tiene un olor muy bueno y me ha gustado. Vamos a ver. Este papel higiénico, que me ha gustado incluso más que el de mercadonas, ¿eh? Tengo que decir que si lo encontráis, es de aloe vera. Si lo encontráis, tiene 3 capas y me ha gustado muchísimo. Este papel higiénico. Es de la marca Niki. Niki Nature. Está muy bien. Son rollos gorditos, pero son más esponjosos. Pero es un papel súper suavito y súper gordito. Y me ha gustado más, ¿eh? Vamos, que pienso comprarlo. Esto lo compré en un supermercado Skody, pero vamos, que también tiene que haberlo por muchos sitios más. Y este me ha gustado un poquito más que el de mercadona. Así que con este voy a repetir en cuanto me haga falta comprarlo otra vez. En este viene que son 6 rollos gordos y vale unos setenta y tanto, me parece que era. No está tampoco mal. Es un precio muy bueno y son... A mí me han encantado esos papel higiénico. Un suavito, un suavito. Este es la vajilla también de día, que también con olorcito a naranja. También me ha gustado mucho, ¿eh? También pienso repetir. De hecho, ya he comprado el repuesto. Y nada, lo he hecho con dosificador en el fregadero. Y ahí tenemos un mixto para rato. Para fregar platitos. Lo que no friega es la vajilla, pues a mano. Yo normalmente las sartenes y muchas cosas, las espumaderas y todo eso, lo suelo fregar siempre a mano. A mano. Las ollas, las ollas pretas, todo, todo, todo. Lo que meto en el plato son únicamente los platos y tazas y vasos. Eso es lo que yo meto. Bueno, el desmaquillante de ojo este de 100, que también me gusta. Lo únicamente que esto muchas veces no funciona bien. Entonces al poner algodoncito aquí, sale el líquido por todos lados y se va derramando. Así que en eso me ha fallado algunas veces. Pero vamos, desmaquilla muy bien. Como desmaquillante, sí, es bueno. Bueno, ahora el método ese que tiene de empujar el algodoncito, ese es lo que no me gusta. Que a muchas personas les gusta mucho, pero si falla no gusta mucho, la verdad. El shampoo este purificante, Aniá, que es muy bueno, da mucho brillo. Este shampoo lo recomiendo mucho porque es para cabello graso, tiene provitamina B5. Y este shampoo va muy bien, muy bien, muy bien. Deja el pelo, la persona que tenga el pelo graso, lo deja muy brillante, muy manejable. Y muy bien, purificante ultra brillo, se llama. Unos 32 por ahí y vienen 400 mililitros. Muy bien, con ese repetimos siempre. Después este, este era, lo he usado yo, Bodimil, Bodimil para el cuerpo, eh. Era espesito, no tenía que gastarlo porque lo tenía ya. Era espesito y la verdad que había que darse mucho masajeo para que absorbiera la piel. Pero bueno, tenía un olor bueno y no estaba mal. Este es de la marca Alcampo, Cosmia Family, era un jabón de manos de vainilla. Muy espesito, muy recomendable y muy bueno. 80 céntimos creo que era. Estupendo el precio también. Este es el limpiador jamonoso, que este es el que uso yo para los muebles, eh. Yo he hecho en un cubito de agüita calentita con su valleta. Hay un buen chorreón de estos y los muebles de madera y las puertas de entrada, las puertas de todas las habitaciones y todo, quedan estupendas, eh. Muy bien, muy bien. Así que me gusta más el de Carrefour por el olor que tiene. Más que el de Mercadona por el olorcito a limón que tiene, eh. Huele muy bien, muy bien. Entonces me gusta este más. Huele muy bien. Yo con este siempre, este siempre tengo en casa, siempre. Vamos a ver. Este multiuso de Carrefour también ha ido muy bien. Si tengo que comprarlo otra vez, pues lo repetiré, eh. Va bien. Se ha caído. Bastoncitos de Liplus. Que también van bien. Normales, bastoncitos normales y corrientes. Las servilletas Cologar, que venían de tres colores. También son finitas, pero van bien también, eh. Son unas servilletas que no están mal. Este shampoo, que lo compré en un cas, que es shampoo Kerai para cabello graso. Un pH 5.5 con extracto de pomelo. Este shampoo, para repetirlo, creo que no. No ha ido tampoco muy mal, pero tampoco, lo hay mejores, eh. Así que este, para repetirlo, no creo que lo compré otra vez. Este era el gel de baño. El mes pasado, este, el gel de baño, que era más suavito, era más líquido y este venía más espesito. Este es espuma de baño, creo que es. Espuma de baño, lo ponen aquí. Ponen ahí abajo. Entonces, este era más espesito y nada. Sí, también bien, no estaba mal. Esta es la imitación. Es una colonia de hombres, de imitación. Esta es ese y a mi marido le ha gustado también. Si tengo que comprarla otra vez, pues la compraré. Para diario está muy bien. Una colonia que más o menos para todos los días no va mal. Vamos a seguir, que quedan cosillas todavía. Licor del Polo, que es el que suelo comprar siempre. Va muy bien. Una pasta que ya es muy conocida por todo el mundo, porque es una marca muy conocida. Esto que tenemos aquí. Son también seis rollos de papel higiénico más. De marca Mercadona. Estos son rollos de cocina, que me gustan mucho, de Lidl. Rollos de cocina de la marca esta Floralis. Van muy bien también, vienen tres rollos. Y cuesta 1,99. Y son muy gorditos, azorden mucho. Y la verdad que sí, quedan muy bien. Otra de toallitas Bifaz. Que he gastado muchas toallitas de estas de maquillante. Estas eran servilletas. También de Lidl. Servilletas que también son finitas. Pero cuando la comida no mancha mucho, no va mal. Esto era una cremita de coco que me compré yo. Para manos y cuerpo. La compré sin pequeñitas para el bolso. Y para las manos la verdad que no me ha gustado mucho. Así que la he usado también para los talones. Yo todo lo que no me gusta, para los talones van. Así que esta regular. El olor a coco no era el olor de coco que me gusta a mí. La cremita hidratante de... De 100, de marca 100, de Lidl. Que sí me gusta. Está siempre ya 2 o 3 tarros consumidos. Y la verdad que sí, que me gusta. Y va muy bien. ¿Vale? Otra pasta de dientes. De licor del polo. Sale por aquí. Ya os comento que esta me gusta. La cremita de las manos. Que esta es la concentrada. Que también me gusta mucho. Pero me gusta más la azul. La azul es más... Como más... Más líquida, ¿no? No es tan concentrada como esta. Y se absorbe mejor. Me gusta más la azul. Pero como que no duda también comprar esta. Porque es muy buena. Deja las manos súper suavitas. Y muy hidratadas. Y muy bien, muy bien. A mí las cremitas estas me gustan mucho. A ver. Los polvos compactos. Que casi siempre... Estos son los que usa mi hija de... De abón. Son de abón. Color tren. Este lo ha gastado totalmente. Como veis. Esto lo ha aprovechado al máximo. Y esto ya no. Porque ya se han quedado demasiado... Demasiado secos ahí. O bien tengo que romperlo. Y cogerlo con la brochita. O bien tirarlo ya como he pensado. Pero vamos que... Que son los polvitos que más o menos siempre... El color en traslucen tan... Que es el color que siempre pedimos. Y siempre compramos estos polvos. Yo ahora he comprado otros de Primor. Pero a mi hija y a la chica le gusta este. Y ya dos cositas últimas. Este es el de afeitar pequeñito. Que lo compramos de viaje. Que es un gel para pies sensibles. Con leche de avena y vitamina E. Y está muy bien para eso. Para cuando tienes que viajar. No lleva un bote de los grandes. No está mal. No está mal. Y esto de abón. Pues no sé lo que es. Vamos a mirar porque... Aquí mi hija me ha echado. Que se estaba terminado ya. Un lápiz, ¿no? Un lápiz de esto que se ha acabado. Un lápiz de esto retráctil. Que ya no tiene nada. Y... Y me lo puedo hacer aquí también en su cajita. Para que lo pongan productos terminados. Bueno, pues esto ha sido este mes mis productos terminados. Ya tengo algunas cosillas también ahí que están casi a punto de acabar. Pero ya lo guardaremos para el mes que viene. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Si hay algunos productos. Pero yo creo que sí. Que todos los productos los conocéis todas. Y nada. Si queréis comentarme algo. Preguntarme algo. Para eso estoy. Muchísimas gracias a todas por verme. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que yo creo que va a ser prontito, prontito. ¿Vale? Venga. Hasta luego y gracias. ¡Gracias!